¡Suscríbete al canal! Si yo conseguirlas simplemente las agrego al diorama Así que bueno sin más ni más vamos a empezar Y voy a empezar con este platito Es un plato normal De hecho vean está todo manchado Pero si es un plato normal Y bueno este lo vamos a estar usando como la base para nuestra decoración Eso no es necesario Yo quise hacerlo porque voy a estar poniendo como sacate verde Y para que no se note tanto la base Por eso quise hacerlo como un poquito más verde Para darle un poquito más de color Pero esto ya es opcional Inclusive se puede poner de otro color Y bueno pues vamos a continuar Y ahora voy a estar agarrando Tengo este calderito Y este lo voy a estar poniendo aquí Porque va a ser el caldero de mi personaje El caldero este está un poquito grande Lo voy a estar Lo voy a estar bajando un poquito Entonces lo que voy a hacer es que le voy a cortar la base Para hacerlo más chaparrito Lo recorté nada más porque ella está muy chiquita Estaba muy grande Entonces bueno pues ahora sí Ya está perfecto para ella Listo Ok para hacer ver como que si hubiera En la parte de abajo de esto Para hacerlo ver como que si hay lumbre Voy a poner un poco de esto Eso simplemente lo voy a hacer así Y eso va a dar la apariencia de que hay lumbre Entonces voy a poner pedacitos así alrededor Con esto Nada más para que se vea donde lo voy a poner Y eso va a dar la apariencia de mi personaje Y eso va a dar la apariencia de mi personaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!